Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado, para quien no me conozca, y este es mi canal Naturalmente Lola. El vídeo de hoy es un poquito diferente porque es exclusivo para chicos, para hombres. Es un aceite maravilloso para el cuidado de la barba. Está hecho con una composición de aceites que le da unas características bastante particulares y que, bueno, si tú tienes barba y te haces este aceite y te la pones, dentro de tres días y medio, como se suele decir, me estás diciendo lo maravilloso que es. Voy a elegir un modelo mejor, no lo hay para esto, que tiene mucho menos de 40 pero que se ha prestado a utilizar mi aceite y bueno, que le estoy tremendamente agradecida. Gracias Blas, al final lo veréis probando el producto. Y nada, que espero que el vídeo guste y vamos a empezar. Para ello vamos a necesitar el preciado y maravilloso aceite de almendras dulce, el aceite de argán, aceite esencial de árbol del té, aceite esencial de menta poleo y aceite esencial de mandarina o de naranja. Utilizando mi báscula de precisión, pongo en un tarrito el aceite de almendras dulce. Ya he calibrado a cero y voy a poner sobre 5 gramos aproximadamente. Añado a continuación el aceite de argán, que también podéis sustituir por aceite de rosa mosqueta, aunque este de argán, reúne unas condiciones especiales, ya que no engrasa en absoluto y lo absorbe el pelo de la barba perfectamente. De este vamos a poner 5 ó 6 gramos aproximadamente. Y ahora pongo 10 gotas de aceite esencial de naranja. Utilizo la pipeta. Esta combinación de aceite, reúne las condiciones perfectas para una barba maravillosa. Y otras 10 de aceite esencial de menta poleo. De aceite esencial de árbol del té voy a poner 12 gotas. ¿Qué vamos a conseguir con esta mezcla de aceite? Pues mantener una higiene perfecta en la barba, desodoriza, perfuma, estimula el crecimiento y le aporta una suavidad verdaderamente increíble. Bueno, una vez que ya he puesto las gotas de aceite sobre los dos aceites portadores, remuevo para que se mezclen todos los componentes y ayudándome de un pequeño embudo, voy a utilizar el mismo bote del aceite de argán para guardar el contenido. Y ahora llega el momento de probarlo y probar realmente su eficacia. Lo ideal es utilizar este tipo de aceite, pero si tenéis otro que podéis sustituir de cítrico o de flores también podéis cambiarlo. Lo podéis utilizar también para suavizar el cabello. Blas va a poner 5 gotas en la palma de su mano y extendiéndola se va a frotar para que penetre bien en todas las capas. Bueno, ¿qué tal? Estupendo. La sensación suavecita. Y un olor estupendo. Bueno, pues el vídeo está hecho. Ya habéis visto cómo Blas lo ha probado en su barba. El resultado ha sido espectacular y nada, que siempre os digo muchísimas gracias por estar, por compartir un ratito conmigo. Si os ha gustado, pues dejarme abajo un comentario y desde dónde me veis para saber el alcance que tienen mis vídeos y compartirlo. Os mando muchos besitos, besitos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!